Es el segundo que me como Mira, 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 mira Mira Me siento mal, hija, sí ¿Te sientes mal? Sí, hija, me siento bien mal Papá, pero llegaste al campo bien, ¿no? Sí Mira, 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 mira Mira, mira A ver, me está aquí Mira, mira, mira Pero, ¿qué sientes? Mira, pero me siento mal ¿No te estoy diciendo? Mira, chichi Papá ¿Se me inflamó el occipucio? ¿Qué? No Me inflamó el occipucio No, a ver, ¿qué es lo que sientes? Pues, pues, es Mira, mira ¿Qué animal te picó, papá? No sé, hija Había unos animales ¿Te quedaste dormido en el campo? No, estaba el chango besucón ¿Qué? Estaba la yeva La yeva ¿Qué es eso? Mortual ¿Eso no la conoces? No, papá El animal mortal El sapotoro El sapo martillo El sapo ñotino Hay muchos animales Tú no conoces a Mariana No, pues yo nada más conozco la picaracha Me he picado un picar Esos son como de la familia, Mariana No, es que me he picado un picagrillo ¿Un picagrillo? ¿Qué? Un picagrillo Un picagrillo Papá, creo que ya estás alucinando No, hay unos que se... Hay unas arañas bien malas Y el picagrillo es de los más malos que hay El picagrillo es más malo Como el lobo chupas Que el lobo... No, chupas Papá, me estás salvuriendo No, hija No, hija Es que tú no creciste en el campo, Mariana No, hay animales bien peligrosos No, pues sí, o sea, yo conozco cucarachas, ratas Ay, Mariana, esos son como de la familia, no Son animales de verdad del campo Mariana Por eso Como el grillo, el grillo sordo El grillo mudo Ese es más peligroso ¿Cuál es el grillo? La araña cara de mazacuata ¿Qué hubo? ¿Ese me hace casada? ¿Lo conoces? ¿Lo conoces? ¿Sí? No, sí, porque es una araña Que no es nada más araña, también Rasguña Esa es una No, la jugó Tú, Mariana, a ver, tócame el oxipucio Tócame el oxipucio No, cuácala Exipucio Mariana, el oxipucio que tenemos en la cabeza, Mariana Tócalo porque lo siento como enclamado No, sí, sí, está enclamado Pero aquí también A ver, tócate A ver, aquí A ver, papá, siéntale No, no siento No siento, hija ¿Cómo que no sientes? Tengo sangre, no Papá, ¿no sientes la cabeza? No, ya, no, no siento nada No siento nada No, no siento nada Néstor, hay que llevarlo a ver Llamo a una ambulancia Llamo a una ambulancia Sí, sí, fue la araña ¿Ya morí? Sí, sí, fue la araña picadillo No, Néstor, papá Sí, fue la araña picadillo No, no, es que la araña picadillo No, es que la picadillo sí te muere A ver, vámonos, papá ¿Es el picadillo? Que sí me haga, que sí me haga efecto Pues que es lo que me picó, Mariana Picadillo Picadillo A ver, pero ¿cuál es el famoso picadillo? El picadillo Es una araña, no la joda, Mariana Es una araña blanca, así como Como el sapo martillo O sea, como una carátula, pero blanca Pero grande Pero grande, con una mancha negra Arriba, Mariana Es peligrosísima Peligrosísima ¿Qué tal si me picó? ¿Qué tal si me picó y me muero? ¿Te puede llegar a matar? ¡Eche mía! ¡Eche mía! ¡Pica guiño! ¡Pica guiño! ¡Pica guiño! ¡Pica guiño! ¡Pica guiño!